La tarta del Vestuario La tarta del Vestuario No, no, yo creo que esto es un documento que se me escapa Se me escapa porque esto es manos de un sociólogo Por ejemplo, el doctor Santiago Coca podía responder a esto Lo digo en serio No, 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 porque esto me parece que esto Es para la Escuela Nacional de Entrenadores Una tarta en el medio del césped Es decir, como si realmente El festejo de un cumpleaños No hay elementos para hacerlo Es decir, yo he vivido como jugador Perdóname, llevo 40 años como jugador De primera división En equipos argentinos de élite En España Y como entrenador 18, 19 años Y este acontecimiento en el medio del campo Nunca lo he visto Me parece un vanguardista Por favor Me parece absolutamente vanguardista No, no, que repota mis colegas Por favor No, no, esto tiene que responder Que se lo hizo hacer a Raúl Porque esto ni Raúl lo hubiese hecho Con los códigos que tiene Raúl Me dejáis la información Con los códigos Y lo que creo que Raúl es un futbolista De super élite Un super campeón Que realmente Raúl se preste A salir con una tarta En el medio del campo Insisto No sé quién se le hizo hacer esto No sé Estoy irritando Será lo del Juntos Podemos Posiblemente, pero bien Pero este es al borde del terreno de juego Irritar y tú también Estoy irritando No, no mucho, no Estoy irritando Pero bueno, por favor Es al borde del terreno de juego Sobre todo por Pepe Que es un chaval que Que sea Pepe O que sea O que sea Puska Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Para un poco Pues, por favor El otro día Perdóname Alucino, señores Alucino Alucino, por favor, compañeros Con los compañeros Pero del colectivo Yo no lo tengo muy visto Yo sé que las tartas Se comen en el vestuario ¿En el vestuario? No es habitual Pero bueno Que es de Casa Lucio O que de José Luis Un catering Un catering de lujo Me gustaría explicarle a Jorge Me gustaría explicarle a Jorge ¿Qué pasó? Es un adorno Esta de los hermanos Marx Ahora se le tiran a la cara Pepe está lesionado Esto de los hermanos Marx Lo explico Pepe, el otro día Pepe está lesionado Pepe está lesionado El otro día Hay un entrenamiento A puerta cerrada Y antes de que empiece el entrenamiento Los capitanes Hablan con el entrenador Y dicen Vamos a hacerle una sorpresa a Pepe Y el entrenador incluso le dice a Pepe Pepe, tienes que salir al entrenamiento A la charla Pepe se queda sorprendido Dice Mister Pero si yo estoy lesionado Ya sabe usted No puedo Es bueno que escuches la charla Todos le engañan cariñosamente a Pepe Y a mí me parece Una cosa absolutamente normal No para montar el pollo Que hay montado Jorge Por favor Y de buen rollo Y de buen ambiente Claro que es un buen rollo Hay que demostrar que es bueno No es como la mujer del César Por favor Hay que demostrar Pero si el buen rollo Es bien ver El buen rollo se monta Y el buen rollo se ven otros acontecimientos Hombre Si eso lo hace ¿Cómo es? Bueno, partió la Vilanova No habría ningún problema Es que no lo van a hacer Es que no lo hacen 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 Pero bueno, vamos a ver Si aquí vino Alkinson Lo ha tenido el Atlético Madrid Lo que llamábamos el tercer tiempo en rugby Hombre Y lo ha hecho el Atlético Madrid Cuando hacía esto Que los futbolistas No me van a contar Que es que quedas en evidencia De verdad Por favor Te estoy hablando de la audiencia Ciro, Ciro No, no, no Entiendo de Alessandro Por favor ¿Quién cree que esa escuelas mejor en privado? Yo aquí no Que en el campo hay que entrenar Ese tipo de cosas se hacen en privado Si se hace un catering No Se invita a un catering Pero si ha hecho Si todos han cumplido Un catering de salado también Si aquí los matusalines Si los canapés saladitos Y luego ya la parte Sí, si dundes y salado Y la parte del La parte del Ah, mira Que gracioso Y elogio a Pellegrini Por haber compartido Elogio a Pellegrini También estará encantado Con la tarta ¿Tú lo ves malo bien? No, yo es que Cuando habla de Alessandro Me pongo de pie Ah, vale, vale Pues si quieres Oye Yo me pongo de pie Yo también Yo también Yo también Me pongo de pie Ah, no Tú ábrete Tú ábrete Tú ábrete Tú ábrete Perdón Eres un crack Grande Grande Yo me admiro Y sé cómo manejo Mestrual Oye Pero que los demás También lo admiramos Pero podemos decir Y Raúl lo sabe Perdón Y Raúl González Lo sabe Raúl González El capitán del Real Madrid Es la primera vez Pero es la primera vez En la historia Perdóname Mira que Raúl lleva años Como capitán Es la primera vez En la historia Que un cumpleaños Es la primera vez El debate de la tarta No, es disparate Perdona Disparate Disparate Buen rollo Disparate Buen rollo Espérate un momento Jorge Las culpas las tienes tú Por sacar esto ¿Cómo esto? No, digo por eso No, si se lo dije yo Esa provocación No, no Esa provocación no Este disparate Este disparate Que no sé quién fue El que parió Este disparate Mira Jorge Yo he visto Y no te he oído a ti Decir nada A Guardiola Y a tu amigo Villanova Y tu amigo Guardiola Celebrar cumpleaños En medio del campo De fútbol Y en un entrenamiento Salir de todos Salir Otros jugadores Sí, sí Aplaudirles Venga Cumpleaños Feliz y cantando Y no te he oído decir nada O sea, ¿cuál es el problema? Que no haga Madrid Incluso en renovaciones En renovaciones Siro En renovaciones Sin tarta Sin tarta No, sin tarta lo he visto Bueno, ¿cuál es la diferencia? La tarta ¿Pero cantando? No, sí, sí, cantando El cumpleaños feliz Y en renovaciones Y en renovaciones Y eso lo he visto yo Nada más Está bien, ¿no? Pues un detalle